buenas noches señores aquí una vez más dice álvaro un vídeo más en la casa de álvaro y miren chequen álvaro de cook ahora al flaco le tocó descansar que quieren por eso más que yo no sé qué está pasando que no digo se están pegando así que pasen la receta para que no se peguen yo creo que hay que hacer comprar una cadazola de terlón como traigo mis calzoncillos para que no se me peguen los huevos y acá está el amigo flaco que ya no te gusta jugar o algo pues vamos a hablar en serio miren por eso ahí está el flaco así que hay tal barril recuerdo ser amigo álvaro cuando de aquí desde el tormentón que nos agarró en la cortina nos fuimos directo a la laja este camarada es te cuerdas de ese día después de tantos días un vídeo de adores de pescado se invitaron a más personas y nadie en vino pero bueno por más bar más vamos a llenar las barrigas porque miren la del flaco y ahí está lo bueno es que hace vaya y hace un chingo de ejercicio y va a un flacar pero se burlaba del saco y ya parece que está malas dulces el carajo y no es santiago escuincle es que vale como dice mesmamente y miren aquí este supuestamente es árbol de limones y ayer vinimos a cortarle uno y pues resulta que fue naranja y pues resulta que fue naranja no sé qué pasó pero esa es la cosa miren nomás jeje chéchenlo y a ver si está calientito el aceite miren y pura mei y eso es la riera pura especial y allá miren y hay cebollita y ajos hay chiles hay tortillitas hay cebolla y acá los que siguen miren las mexican pirañas dice el flaco hay sal por eso dijo chican rum a ver flaco usted ya casi está próximo a irse para allá ahora que les va a mandar saludos allá al payaso de rodeo saludenlo porque se vale no se pierde los vídeos ponen mensajes hay que saludarlo en persona hay que saludarlo en persona y si a un buen amigazo que tiene un flaco y otro y otro que tienen en este nayarit que ya tiene mucho que no se comunica y mandoselos allá a las chamacas miren de lo que se están perdiendo pon y de las mojarras también esto es vida verdad Dios y que no se acaben y miren señores aquí algo que van a va a pasar aquí en en próximamente si se divorcian y se vuelven a juntar no a cazar vivan otro infierno señores búsquense otra diabla no pasen el mismo infierno con la misma pinche diabla ay perdón eh no ya búsquense otra diabla que sea diferente el infierno porque qué hijo de él ya pues abre la puerta no no han llegado